La décima versión de la cumbre del rock chileno alcanzó un máximo de 35.000 personas que los artistas y bandas invitados sintieron desde un principio. No espectacular, espectacular, no? La gente un buen recibimiento, la pasamos súper bien nosotros, no? Feliz poco. Eso demuestra que hay mucho amor, mucho cariño por lo que se hace, por la música nacional, por sus músicos. Pero aún así había un factor que no se podía ignorar. Están cayendo los jotes asados, ya se comieron unos ahí justo en la media cancha. El calor está súper prendido. Hace mucho calor. El sol un poquito, incómodo. Más allá del sofocante calor, había un tema en boca de todos, la despedida de Jorge González y su legado en la música chilena. Siempre se ha mantenido en el tiempo, creo que su historia en el momento de las prisioneras fue indudablemente necesaria. Para mí, en lo personal, es un honor muy, muy grande y fue una emoción así que sentía en la garganta. Con cada nota que cantaba, saber que estábamos tocando en el mismo día en que Jorge anuncia su retiro. Yo sé que nunca vamos a dejar... ¡Jorge, para la fiesta! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.